Inventario 17BE71585 corresponde a un vehículo Nissan Sentra modelo 1998 color verde. Este vehículo presenta daños por inundación. Su carrocería no presenta daño. Pasamos a la parte frontal, cuenta con sus faros, parrilla y emblema. Su fascia presenta varios tallones igual que su cofre. Pasamos a la parte del motor. Su motor completo, cuenta con su batería, su portafiltro de aire desarmado, el filtro. No se alcanza a ver mojado su filtro. Cuenta con su caja de fusibles, depósitos. Cuenta con aceite de motor, nivel correcto. Su aceite un poco sucio, no se alcanza a ver mezclado con agua. El aceite. Cuenta con aceite de la transmisión. Alcanzamos a ver su aceite. Su aceite de la transmisión automática. Pasamos a su costado izquierdo. Cuenta con rines placasero, llantas un 50% de vida, parabrisas en buenas condiciones, igual que las puertas, el espejo. Pasamos al interior, vestiduras de tela. La alfombra húmeda, igual que los tapetes, el interior huele a humedad. El vehículo es automático, cuenta con su exterior original. El vehículo da marcha, no arranca. Cuenta con 122.580 kilómetros. Alcanzamos a ver encendido los testigos en el tablero. Cuenta con su llave de encendido normal y su control en buenas condiciones. Interior, parte trasera, vestiduras sucias. Pasamos a la parte trasera, en buenas condiciones. Su fácil, presenta ligeros tallones, cuenta con sus calaveras. Los emblemos en la parte trasera. Interior de la cajuela, cuenta con su gato, llave. Llanta de refacción, extinguidor, señales de carretera. Pasamos a su costado derecho. Las puertas, presenta ligeros tallones. Sus llantas, 50% de vida. La puerta delantera rayada, cuenta con su espejo. Carcasa tallada.